veamos ya, desde aquí, a subir, los vamos a pegar a la muralla posible ¿ya? ya hasta que agarramos la cuerda arriba planen de no pisar donde haya mucha tierra, porque esa huella resbala Mira, no tiene borrosa esta hueá, pero en el que hace el igual Y va subiendo, y a medida que va subiendo lo va estirando ¿Se entiende, no? Lo va subiendo y va estirando Entonces, mira, el camino es Por acá Allí Allí Y acá, aquí, acá Yo voy hacia la mano Fíjate Atrás Allí Allá Allá Y allá ¿Vale? 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 Sí Muy bien Eso es Después te puedes enganchar todo abajo y hacer lo mismo ¿Ya? ¿Sabiste cómo hacerlo? Yo me he hecho el proceso de la cuerda Ya, dale Perfecto, ya, mira Saca el mosquitón El mosquitón es el largo No, el mosquitón, sácalo Ese, ábrelo De ahí para allá Ya Sí, pero saca solamente Eso, muy bien Fíjate que tira la cuarta Eso Ahora, pesca la cuerda Hacele una Un salto en círculo, ahí Mételo por abajo No, por abajo, por el hoyo grande, por abajo Ahí Y ahora, este mismo hoyo que va hacia adelante Que pase por la parte, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahora un gran que está en un poco ¿Para allá? Y ahora lo mete Eso, ya, espérate No tienes todavía porque ya está aquí arriba Dame un segundo Sigue para allá Sigue para allá Dame cuerda Ya, suéltalo más Porque ya está aquí ya Cuesta, date cuerda Eso Estoy acostumbrado a usar unas ruedas gigantes Sigue así ya Y ándate por la orilla ¿Ok? Ya Ya vendió Vamos a subir La misma operación ¿Ok? Perfecto Perfecto ¿Bien? No, ya Aguanta No tire Manténlo No, aún muy verdad Muy rato Sí Es rato Segúetted No, ya Segúmedo ¿Tú debes de dar la mano en esa? En esta Ya Perfecto ¿Tú cuál frenas mejor? Con esta la La Ya, perfecto A ver La abrucha me dio la suerte Esta es la de la resistencia ¿La aprendiste entonces? Si, no, no, no ¿Fue la frenada? Esa frenada, adelante a base Tú le vas dando nomás, ¿ya? No, ahí no, siempre mantiene Cuando quieras dar, suelta ¿Estás entiendo, no? Nunca la dejas aquí porque tú no te vas de voz De un, de un, de un, de un Bien, me acuerdo, te des con las rodillas Téctate cómodo Echendo hacia atrás Echendo hacia atrás Dale Ahí No te vas a nadar Ya Bien Perfecto Esta primera bajada, disfrútala Siente cómo frenais Siente cómo avanzáis Mueve las piernas Venga acá Fíjate con los piernas que están abajo Eso, bien Siente confianza Siente confianza Perfecto Fíjate tú Firmala ¿Algo de esto? A ver que estamos... Fíjate ahí Fíjate ahí Si lo estoy quemando Si lo estoy quemando En este caso Donde tú estás en la derecha Ocupando frenos, ¿cierto? Esa mano es la que tiene más fuerza Claro Tú decides por si no la aguja En este caso te vas a ocupar la derecha ¿Cierto? Baja igual Cuando uno esté en la derecha Más hacia adelante Es como se te exaltan Ah, ok Siempre echa atrás vas a frenar ¿Verdad? Si adelante vas a avanzar Mira, viste, ya agarró papá ya ¿Cuál es tu mano con fuerza? ¿Cuál es tu mano con fuerza? A ver ¿No ves muy alto? No No Me da un poco de cosa A ver si ahora mismo No, aquí ya sí Es que esta es la parte difícil Pero... Yo te voy a regalar Ya ¿Entonces tú frenas con cuál mano? Con esta Con esta, perfecto Este es tu mano con fuerza ¿Ya? Entonces... Te pones... Sin miedo Pásate por acá Eso Sin miedo Sin miedo Date vuelta Toma la cuerda de acá Toma la cuerda de acá De aquí Ya De ahí Como guía para que te afirme Esta es la que no puedes soltar Nunca ¡Marco! ¡Ah, ya, ya! ¡Marco! Deja a alguien O concéntrate tú Pero no me sorprendes Ya Ya, entonces ahora Tírate hacia atrás Caminando De espalda Sin miedo Yo estoy contigo acá Cualquier cosa te van a frenar de abajo Así que no te preocupes ¿Ya? Mira Toma la posición más segura ahí Empieza a bajar Eso, perfecto Empieza a bajar Ahora Con la mano aquí firme Tira más atrás Sin miedo Sin más Más atrás Más atrás Trata de pegártela a tu muslo ¿Ya? Ahora Échate hacia atrás Échate hacia atrás Más Más hacia atrás Empieza a separar tus piernas Más hacia atrás Más todavía Más atrás Dale un poco de cuerda Tú quédate quieta Y échate hacia atrás Eso ahí Empieza a abrir tus piernas ahora Ya Ahora mira La mano con la que tiene el freno Empieza a separarla hacia atrás Un poquito más hacia atrás Sin miedo A esa atrás No la sueltes Hacia atrás Perfecto Ya, acuérdate Hacia arriba das Hacia abajo frena Sí Mantén las piernas rectadas Lo más rectada posible Cosa que estés como media sentada Sí Siente esa comodidad Y ahora empieza a bajar con cuidado Anda mirando el camino ¿Ya? Aquí tienes que mirar hacia todos lados Hacia el piso Hacia atrás Hacia los costados ¿Se entiende, no? Sí Tú tienes control de la situación Bien, perfecto Lo estáis haciendo excelente Muy bien Sigue hacia abajo Estáis impecable Súper bien Impecable Bien Impecable Bien flexadas las rodillas ¿No es cierto? Un poquito atrás Fíjate en los fierros Más bien Sigue nomás Súper bien Excelente Perfecto Súper bien Tú le das cuerda Si quieres avanzar más rápido Levantas la mano Si quieres seguir lento Si quieres avanzar más rápido Si quieres avanzar más rápido Jajaja Súper bien Súper bien Excelente Excelente Gracias por ver el video Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bravo, bravo, muy bien, aplausos ¿Está esperando? Sí Bueno, está esperando así